La 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 Me he querido rebutar y me han tirado para atrás Se me está haciendo de noche Pero me he vuelto a levantar y no he parado de empujar Y yo pa' mí me solo escolé Pero he podido despegar de mis engañas Todo el fin de mis ideas se hacen viejas Pero yo creo en el ladrón que va a robar Y a los ricos y comparte con la peña Es delito, se es joven y pesa por uno mismo No debes cortar los hilos que te atan al sistema Tienes que seguir dormido Y ser una marioneta, un capullo sin ideas Un cabrón con mil caretas La, 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 la La, 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 la Hoy me he fijado en vosotros y he visto que pelearan No se van consiguiendo metas Pero no esas que ellos nos venden Nadie pisa, nadie Siempre hay barra sin cerveza Hoy he querido reventar y salpicar a todo el mundo con mi mierda y con mi pena Pero he visto a gente correr La, 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 la Muchas gracias, no somos un detergente, no nos venderemos nunca, por vosotros no somos un detergente, no nos queremos vender, solo damos a lo nuestro y que tú lo puedas ver. No somos un detergente, no nos queremos vender, solo damos a lo nuestro y que tú lo puedas ver.